Ahora te veo. Muy buenas noches. Bienvenida. ¿Cómo estás, Chavis? Gracias, gracias. Namasté. Bienvenida, Florencia. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí contigo. Bueno, pues ya has visto que hemos despedido a Alberto Lozano y ahora ya tienes aquí una horita para poder expandirte todo lo que quieras hasta el infinito y más allá. A ver con todo el tema. Tenemos aquí la carátula que ha salido preciosa por el Oscar Boda del tema de Ayurveda y naturalmente no muchísimo menos por tu parte de participar en la caja de Pandora. Bienvenida y esta es tu casa. Muchas gracias, Chavis. Llegó a mí la Ayurveda, que es la medicina de India, es la medicina tradicional de India y ahora voy a contar un poquito de qué se trata y para qué en realidad nos puede servir. Y a través de esta medicina yo empecé realmente estar un poco más en sintonía con esto que me pasaba desde chica. Cuando yo decido ser médica era pequeña y tenía esta información ya conmigo que era, mirá, quiero ayudar a otros a sanar, pero no puede ser que solo con pastillas uno pueda sanar o ayudar a otros a sanar. Así que a raíz de eso la Ayurveda claramente resonó mucho más conmigo. Y más allá de que, no sé si, digamos, ahora es, digamos, la Ayurveda es muy, muy, muy conocido en India porque justamente es la medicina tradicional de India, pero por ahí en países occidentales a veces quizás nunca escuchamos la palabra o alguna vez vimos un libro de Lipa Chopra, entonces, bueno, nos suena de ahí o alguien nos habló y nos contó. Pero a mí lo que me parece súper interesante de esta medicina es que yo a través de esta información que esta medicina me brinda puedo tener un cuerpo sano, una mente sana y básicamente estar en mi nota y resonar en mi nota. Esto es lo que a mí me parece como más importante, porque en definitiva si yo elijo, ¿no? Esto lo cuento, Chavi, porque Ayurveda muchas veces es, bueno, y qué como, soy bata, pita, kafa, ¿no? Que esto que escuchamos por ahí de los doyas. Y qué como si soy bata y qué como si soy pita. Bueno, en realidad tiene un para qué, tiene una razón, que es justamente poder tener este cuerpo que me tocó en esta vida, ¿sí? Con esta mente y todas estas características de cómo soy yo, la personalidad y de qué forma funciono, en orden y en sintonía para poder justamente tener mis necesidades satisfechas y poder estar alineada con mi propósito y mi misión, que eso es en realidad el gran para qué de la Ayurveda, ¿no? Estar en un cuerpo físico donde yo me sienta cómoda, me sienta bien, me sienta con energía, me sienta con ganas y pueda lograr mis objetivos en esta vida. Y estar alineada, esto de la nota, ¿no? Estar en nota. Recién escuché más o menos de lo que estaban hablando en la charla anterior y es el llamado para mí, por lo menos desde mi punto de vista, más importante en este momento, en la actualidad, en el proceso que está viviendo la Tierra, esto que se escucha mucho de que vamos a pasar a quinta dimensión y qué es esto, de qué se trata. Y creo que es esto justamente, ¿no? Estar alineado y estar en sintonía con tu nota. Y la forma, para mí, por lo menos, que yo lo aplico en mi vida, es justamente en lo que yo decido hacer en el día a día. Una de las cosas que yo voy a elegir y que decido en el día a día es que, ¿cómo? Otra de las cosas es, ¿me muevo o no me muevo? Otra de las cosas es si me gustó o me grito. Todo esto hace que, digamos, esto que se llaman hábitos, es lo que va a determinar a qué yo le doy importancia y, en definitiva, que mi cuerpo y mi biología cambien. Si yo comprendo mi biología, puedo estar, digamos, tener hábitos que estén en relación a lo que mejor le conviene a mi cuerpo para poder tener un cuerpo sano, una mente sana y, en definitiva, estar alineada con mi nota. Si yo estoy alineada con mi nota, yo me voy a sentir mejor y voy a poder lograr los objetivos que quiero lograr. ¿Bien? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí, sí. Genial. Esto me gusta decirlo porque muchas veces nos quedamos con la parte más superficial de la yorveda, ¿no? Porque es como, bueno, soy bata, no puedo comer manzanas crudas, por ejemplo, ¿no? Porque bata es la combinación. Esto lo voy a contar como si las personas que estuvieran acá escuchando nunca lo hayan oído. Para yorveda, una de las más importantes es que cada persona tiene una combinación de energías que tiene que ver con los elementos, ¿sí? El aire, el éter, que es el espacio, la tierra, el fuego y el agua. Y cada uno tiene una combinación específica de estos elementos. Entonces, estos elementos, cada uno, van a formar dos, ya. Son tres. Es como la constitución cuerpo y mente, o sea, nuestra constitución corporal y mental. Y cada persona tiene en particular, ¿no? Entonces, hay un doja que se llama bata, que es la combinación del éter, el espacio con el aire. Y hay algo, por ejemplo, que es muy conocido, que a estas personas no les conviene comer alimentos crudos y, por ejemplo, manzanas. Esto, en realidad, no quiero quedarme con la base esta. Esto yo puedo agarrar un libro y informarme de esto sencillamente porque está por todos lados es parte de esta información. Lo que a mí me interesa es que podamos entender justamente el título de esta charla, ¿no? de Asturveda como camino a la sanación, ¿no? Como camino a un bienestar. Porque con esta información yo elijo tener un cuerpo sano y tengo un cuerpo sano y una mente en armonía para lograr mi objetivo, que es básicamente lo que se nos está pidiendo en este momento. que te alinees con tu propósito, que empieces a sacar toda esa basura mental de lo que debe ser, de los condicionamientos, de cómo deberían ser las cosas, de cómo deberían ser vos, de cómo, de todo lo que te fueron enseñando, empezar a sacar toda esa basura para empezar a estar en sintonía con tu verdadera esencia. ¿Y por qué? A través del alimento. Porque el alimento, una de las formas, ¿no? Esto que dije en un principio, lo que yo elijo en el día a día, o sea, mis hábitos, básicamente. Eso es lo más importante para Asturveda, los hábitos. No es lo mismo si yo como, por ejemplo, alimentos muy densos como las carnes, porque eso va a estar interfiriendo notablemente en mi forma de pensar. Los animales están, digamos, en la escala evolutiva como son los más cercanos a nosotros. Con lo cual, un animal siente como nosotros. Entonces, cuando yo como un animal voy a tener que además gestionar la emoción, la mía, que ya de por sí ya me cuesta, y la del animal. Con lo cual es más difícil que yo pueda estar realmente en sintonía. Va a ser más complicado. Que yo pueda estar en, o elevar mi conciencia, o expandir mi conciencia. Entonces, Asturveda nos enseña a, básicamente esto es muy, muy, muy interesante, muy bonito. Hay ciertos alimentos que también nutren a la mente. Y hay ciertos alimentos que no, no solo hablando del cuerpo físico, sino también de la parte mental. Es muy importante. Porque a través de la mente yo estoy construyendo mi realidad. A través de la mente, o sea, a través de lo que pienso, y a través de lo que digo, o sea, la palabra. Y esto, ¿no? Y siento, ¿no? También está el otro punto importante, lo que estoy sintiendo. Si esto está conectado, yo puedo generar una realidad quizás distinta a la que tengo hoy en este presente. Asturveda lo que te enseña es, bueno, de qué forma, qué hábitos son los más adecuados para que yo pueda lograr eso, ese cambio. Entonces, eso es lo interesante. Yo puedo, a través de conocer esta información, lograr cambios en mi vida real. No importa si yo me comí una manzana cruda o una pera. Y lo que importa es lo que yo decido hacer, digamos, en el día a día, todo el día. Eso es lo que va a generar un cambio importante. Es como cuando, por ejemplo, hago una actividad física. Si la hago una vez por semana, bueno, va a tener cierta repercusión en mi cuerpo. Si la hago todos los días, la repercusión va a estar completamente distinta. Lo mismo con la meditación y las técnicas de respiración. ¿Y eso para qué? Para empezar a darnos cuenta de esta herramienta preciosa que tenemos, pero que librada al azar, digamos, o librada a, digamos, con las riendas muy sueltas, la mente te puede llevar por lugares que no son los más adecuados. No, la mente es muy buena para organizar, para armar una agenda, para sumar, para cuestiones que tengan que ver con ese tipo de cuestiones. No para decirte quién sos, cómo sos, cuánto valés, para juzgar. Y nosotros a veces usamos la mente para eso. Porque la mente librada, con las riendas muy sueltas, hace ese tipo de cosas, ¿sí? Piensa, va pensando, de pensamiento a pensamiento, de pensamiento a pensamiento. Entonces, a través de la alimentación, aunque suene súper chocante, no sé, algunos que nos están viendo por ahí por primera vez y están escuchando este concepto por primera vez, aunque suene raro, a través del alimento, a través del estilo de vida que yo decida tener, mi pensamiento puede cambiar. Y yo puedo estar más alineada. Cuanto más alineada yo esté, mi realidad también puede cambiar. Y eso es súper, súper, súper importante, sumamente importante para la evolución que se nos está pidiendo, digamos, el proceso de evolución que está viviendo la Tierra y los habitantes de la Tierra en este preciso momento. Es como el despierta allá, ¿no? Me has acordado del libro de mi maestra Censuzán, que este es el momento. Ya no es que, no puedo esperar, ¿no? Un año más, ahora no. Cuando mi madre deje de comer este alimento, yo voy a dejar la carne, ¿no? Cuando, no, mi marido, ¿cómo voy a hacer para dejar este alimento y empezar a tener una vida sana si mi marido come mal? Es como que este momento es la inversión en vos mismo. Y Ayurveda simplemente te muestra el camino, te lo hace como si te miras, te conviene, ¿no? Así que esto me parece súper interesante. Xavi, ¿quieres hacerme alguna pregunta? Algo que te llame la atención. Sí, el concepto en general, bueno, es aquello de decir, bueno, perfecto, ¿no? ¿Qué debemos comer? Claro, el concepto está súper bien. Y ahora, la receta. ¿Qué deberíamos comer? ¿Qué deberíamos beber? ¿Qué deberíamos hacer? Naturalmente, no es que me vayas a decir una receta en concreto, sino, bueno, haz transversalmente lo que tú creas aportar. Adelante. Bien, genial la pregunta. Bueno, hay algo que es muy interesante. Viste que muchas veces uno ve información nutricional, ¿no? Y esto te aporta tantas calorías, o mismo cuando compras un alimento, ¿no? Ves la etiqueta y esto te aporta tantas calorías y tiene tantos hidratos de carbono, tanta proteína, y tiene estos ingredientes. Genial. Perfecto. Esa es la forma de ver un alimento. Es una manera, una manera más occidental. Otra manera es ver en términos energéticos. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, ese plato que yo tengo acá hoy en mi mesa, ¿qué pasó? ¿Qué circunstancias pasaron? ¿Qué procesos pasaron para que esté ese plato en mi mesa hoy? Esa es otra forma de ver el alimento. Es lo que se llama como el prana, ¿sí? El primer aire, el primer alimento. Es la parte energética de ese alimento. Entonces, si yo empiezo a pensar el alimento de esa forma, mi forma de alimentarme va a tener otra connotación, ¿sí? Va a tener, voy a empezar a razonar un poquito más. Por ejemplo, recién hablé un poco del tema de las carnes, ¿bien? Las carnes en general también incluye a los pescados, ¿sí? Al pollo, al pescado, a cualquier animal. Por un lado, está el hecho de que ese animal es un animal sintiente y está en nuestra escala de evolución, es lo más parecido a nosotros, y sienten como nosotros. Entonces, al comerme un animal, voy a estar también comiéndome sus emociones, ¿sí? Eso ya va a ser una complicación, porque por un lado están mis emociones y por otro lado las emociones de ese animal que me estoy comiendo. Eso es una parte. Pero hay otra parte que tiene que ver con lo que experimentó ese animal a lo largo de su vida y hasta el proceso donde ahora está en tu plato, ahí, ¿no? Y lo ves ahí bonito, ¿o no? A mí la verdad que no me gusta, pero digo, ves ese animal está ahí en el plato. ¿Qué pasó? Ese animal vivió encerrado, vivió libre, pastó, no pastó, comió grano. ¿Cómo fue la vida de ese animal? Y luego, ¿cómo fue su proceso de muerte? Son dos cosas importantes, porque ese animal tiene una determinada energía. Claramente, eso va a ser, digamos, esa forma de comer tiene un sufrimiento mayor que si yo corto un vegetal, ¿sí? Eso también es importante. Pero a la hora de elegir un alimento de origen animal, debería yo, lo más importante, elegir a un animal que pastoreó, que vivió lo mejor posible. Eso es muy importante. Y esto es magnífico. Porque ya en Ayurveda se decía esto. Igualmente, antes no había la industria alimentaria que tenemos ahora, donde hay feedlots y todo ese tema. Pero, miren qué interesante esto, ¿no? Ese animal que no pastorea, genera un impacto medioambiental mucho más importante y mucho más nocivo. Y a su vez, esa grasa también es más nociva en nuestro cuerpo. No es lo mismo un animal de pastoreo. Son dos cosas totalmente distintas. Para el medioambiente y para tu cuerpo también. Preferiblemente, ese alimento hay que reducir. Reducir la cantidad. No es necesario que yo coma carne todos los días y en todos los platos. Eso no es así. Eso no es verdad. No es necesario, inclusive, comer carne. Pero si yo deseo comer carne, no es necesario que esté en todos los platos. Y eso tampoco es saludable. O sea, que ya reduciendo y eligiendo una carne de un animal que haya vivido en mejores condiciones, eso es bueno. Para la tierra, para el animal y para mí. Eso es increíble. Pero hay una lógica en ese aspecto. Y lo mismo de los derivados, o sea, de lácteos y de huevos. Es totalmente distinto de animales que se mueven y que viven bien en condiciones más dignas que de animales que están encerrados, donde no se los respeta, etcétera, etcétera. Eso habla de la energía del alimento. Lo mismo, básicamente, para que se entienda también, todo lo que está muy envasado y muy procesado, lo que se llama ultraprocesado, que es básicamente un alimento que yo encuentro con etiqueta, que está encerrado, empaquetado, y que miro, y quizás es, no sé, un bombón, pero resulta que ese bombón tiene esto de ingredientes. Entonces vos decís, pero ¿cómo? Entonces, cuanto más ingrediente, es más procesado, ¿sí? Más ultraprocesado. Esos alimentos que yo los llamo como toqueteados por la industria o toqueteados por el hombre, son los que energéticamente no tienen prana, podríamos decir, si no hay energía en ese alimento. Si no tiene prana, no le hacen ni bien al cuerpo ni a la mente. Bien, a la mente la van a dispersar un montón y al cuerpo físico tampoco le van a hacer bien. Entonces, si yo tengo una mente que está totalmente dispersa y el cuerpo físico que empieza a andar mal, ¿no? Porque si yo me nutro de ese tipo de alimentos, mi cuerpo físico a la larga se va a empezar a enfermar. Entonces, las típicas enfermedades, ¿no? Desde una obesidad, un sobrepeso, una enfermedad, una diabetes, una presión alta, enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades articulares, artrosis, artritis. Osteoporosis, o sea, cualquier enfermedad y enfermedades también que disminuyan el sistema inmune, enfermedades respiratorias de la piel, digestivas y enfermedades que disminuyan el sistema inmune, todas esas están relacionadas con mis hábitos de vida. Bien, entonces, ¿cómo y qué magnífico que yo cambiando el alimento puedo empezar a sentirme mejor? Y no necesito ninguna pastilla mágica que me quieran vender, ni nada raro, que encima no me resuelva el problema. Y voy a extender esto, porque esto es más magnífico aún. Si yo cambio la alimentación, yo cambio la forma de pensar. Por esto que les estoy explicando, que tiene que ver con el prana, o sea, la energía de un alimento. Y que hace, digamos, y que ese prana va a tener efecto, no solo a nivel físico, sino a nivel mental también. Bien, entonces, si yo estoy comiendo, por ejemplo, muchas harinas, y harinas blancas, refinadas, por ejemplo, en forma de pasta, de pizza, de panes, de bollito, de masita, de galletita, de turrón, de tortitas, ¿sí? Estoy comiendo mucho de eso. Por ejemplo, mi mente está bombada. Mi mente no tiene la capacidad de pensar adecuadamente. Mi mente está adicta. Es como que, en un punto, es como si yo fuera adicta a alguna droga, ¿sí? A la cocaína o al tabaco. Mi mente está adicta. Entonces, está bombada, no hay, esos alimentos no tienen, tienen calorías, pero no tienen nutrientes. Entonces, a mi cuerpo y a mi mente le faltan cosas, y encima está dispersa. Es una mente que está totalmente dispersa. ¿De qué forma yo voy a poder, con ese alimento, generar la realidad que de verdad mi ser quiere? Es casi imposible alinear la realidad que yo quiero de verdad para mí comiendo de esa forma, ¿sí? Porque ese alimento no tiene prana, no tiene nutrientes. Es como que estoy comiendo algo que sí me llena o me da calorías, pero no me da nutrientes. Me falta todo. Y a nivel mental también se nota. Cuando yo cambio la alimentación, puede haber un proceso, un lapso de tiempo en donde, como hay alimentos que nos hacen ser adictos, igual que otra droga, va a haber un lapso en donde a mí me va a costar ese cambio de hábito. Y además porque claramente un cambio de hábito habla de un cambio de pensamiento, ¿sí? La forma diferente en la que yo hago las cosas. Entonces, en un periodo de tiempo me puede costar ese cambio de alimentación, pero una vez que yo lo logro y lo consigo, mi realidad va a cambiar y va a cambiar de una manera mágica. Esa es la propuesta de Ayurveda, del cambio de hábito, del cambio de la alimentación. Mi realidad cambia y me empiezo a alinear. Empiezo a conectar con la gente que tengo que conectar, con mi grupo álmico. Empiezo a conectar con mi misión, con mi propósito. Empiezo a conectar con el por qué estoy aquí. Eso es lo súper interesante. Inclusive una depresión o una enfermedad de este estilo en donde, sí, ataques de pánico, fobias, depresión, ansiedad, yo puedo trabajarlas en la parte más densa a través del alimento. Luego habrá que ver otras cuestiones en términos más emocionales. Pero yo cambiando el alimento, ya voy a hacer un cambio notorio en esa persona. Yo tengo pacientes que, consumidores, que por años consumieron pastillas psiquiátricas, por años, diagnosticados con depresión, por años, con ataques de pánico, fobias, etc. que con cambios en la alimentación sacan esa pastilla. Y me han dicho, Flor, nunca me sentí tan bien con 21 días de alimentación que con 5 años de pastillas psiquiátricas. Y eso es magnífico. Y con tan poco que es el alimento. Claro, hemos perdido, lamentablemente, el concepto de nutrición. ¿Por qué nos alimentamos? ¿Por qué? ¿Para qué nos alimentamos? Y si lo pensamos bien, nos alimentamos para nutrir a nuestras células. No nos alimentamos para saciar gustos culturales. No nos alimentamos para saciar gustos que tienen que ver con el país donde nací, o sociales. Nos alimentamos para nutrir a nuestras células. Para darles lo que necesitan. Para darle las vitaminas, minerales, calorías, hidratos de carbono y todo lo que necesitan. ¿Para qué? Para estar bien. Para estar funcionando bien. Para que haya una conexión entre las células de mi cuerpo, entre los diferentes tejidos y órganos. Para que mi mente también esté, no esté tan dispersa como naturalmente lo es, ¿no? Porque eso también es la naturaleza de la mente. Pero si yo le doy alimentos que no las disfrutan más, y a su vez tengo hábitos para estar más en coherencia, entonces yo entro en coherencia, ¿sí? Y eso es lo interesante y lo bonito de aplicar esta cocina a tu vida diaria. Cosas raras, ¿sí? Especies raras, alimentos que no puedes conseguir. ¿Por qué? En realidad tiene que ver con la naturaleza. La naturaleza. El alimento que sí, frutas, frutos secos, semillas, legumbres, cereales, azules de mucha cantidad, algas. Se trata de esto, de volver a la churra, 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 de volver a la churra. Bien. Bien, bien. Hay una connotación que ha realizado que, bueno, entiendo que tanto el... Bueno, voy a ponerme a tu altura para que se digan también. Que tanto admites, dijéramos, la carne como dijéramos las plantas, pero en el caso de las carnes, diferencias muy, muy concretamente. Que ojo, que sepamos de qué animal, cómo ha sido procesado y que diferenciemos, que diferenciemos y distinguimos. Porque va a afectar el sentimiento del animal a directamente, y habías pronunciado que animal es todo, tanto pescado como carne, que es todo. Va a afectar directamente ese sentimiento, esa entidad, directamente al consumo, al consumirlo, vas a tener, digamos, esa afección, ¿vale? Una ya es la calidad de la carne, que ha sido otra connotación que ha realizado, que quiere decir, por ejemplo, si es un pollo, pongamos el caso, una gallina, un pollo. Si está en libertad, pues tendrá, dijéramos, una actuación en su ser, como si no está en libertad. Y al mismo tiempo, si, por ejemplo, no te vas a comer la gallina, pero te comes los huevos, no es lo mismo unos huevos de una gallina en libertad y que esté alimentada de maíz, que que esté cerrada, que le hayan cortado el pico y que prácticamente no se mueva, dijéramos, de lo que sería la jaula y cojan gallinas ponedoras. Estas serían las diferentes connotaciones, te hago una pequeña síntesis de lo que he captado de respecto, dijéramos, a esta apreciación de la alimentación y ahí te lo dejo. Como un pequeño resumen de las sinopsis que yo he percibido, que bueno, que es súper interesante. Tal cual, o sea, esto es de, a ver, en lo posible, no consumirlo. Y ahí me van a decir, pero ¿cómo? Se puede. Se puede, se puede, incluso cooperativas, cooperativas, ¿eh? Porque hay que pensar, la gente que tiene un pensamiento más acertado, normalmente son las que pueden tener una reacción más rápida. Entonces, los cooperativistas, normalmente son un grupo de personas más pequeño que una sociedad anónima, que es muchísimo más grande y tiene una forma de hacer, de procesar. Y bueno, que el movimiento es más de elefante, ¿no? Es más de ratón rápido. Y yo sí que he observado, incluso en cooperativas, que incluso han puesto a disposición, ya por si no lo puedes dejar el sabor, Frankfurt, por ejemplo, con sabor de Frankfurt, que no tienen nada de Frankfurt, que ya son vegetarianos, al menos lo que indica. Y tipo de alimentos para migrarte directamente el que es carnívoro, que al tema vegetal, incluso sin perder el hábito, en el sentido del hábito del sabor. Y verdaderamente, no sé si será muy procesado, no será muy procesado, pero por lo menos abandona el tema animal totalmente. La verdad que, mira, yo creo que al día de hoy ya no ser, ya es una excusa no serlo, porque hay tanto, de hecho yo he visto Carnicerías Veganas. Le ponen ese nombre y a veces vos decís, pero ¿por qué? No es necesario. Realmente no es necesario que tenga el sabor de la carne. A mí, para mí no es necesario. Pero claramente, para una persona que quiere el cambio, pero que todavía tiene muchas creencias con respecto a la alimentación, porque esto es lo interesante. Cuando cambias la alimentación, en realidad estás cambiando tu forma de pensar, estás cambiando tus creencias, tus hábitos. Lo que te enseñaron que era rico. Lo que te dijeron, esto es lo rico, esto es lo bueno. Bueno, estás cambiando un montón de cuestiones y estás revisando y poniendo en tela de juicio un montón de cosas, de creencias y condicionamientos que, aprendidos, que no necesariamente son correctos. Entonces, al principio, para una persona, como decís vos, netamente carnívora y que le gusta el sabor de la carne y que siente que no va a poder si no tiene carne, ya hay unas opciones impresionantemente increíbles que hasta tienen la forma, el color, el aroma y absolutamente todo. ¿Son lo más sano? No. Pero en la transición me parecen espectaculares porque ya no es necesario matar a un animal. Y eso es lo increíble. Hemos realmente normalizado el hecho de que nosotros con los animales hacemos lo que queremos, ¿no? En algún punto, en la industria, no respeta, no valora, no, ese animal nació para que lo matemos y lo comamos. Y hemos normalizado esto. Entonces, está bueno que hayan estas propuestas porque ya no hay excusas en realidad. Si querés, podés hacerte vegetariano o hacerte vegano o empezar a reducir el consumo de carne, que ya es un montonazo. Y con eso se hace un beneficio para tu cuerpo, para el medio ambiente, para los animales, para la tierra y para este proceso que estamos viviendo. Esto que seguramente se habla un montonazo a partir de estos dos años de gran reset colectivo, gran reset de la tierra, que vamos a pasar a otra dimensión, a una dimensión mucho más sutil y de una alta frecuencia o mayor que la que estamos en este momento. Para poder pasar a esa frecuencia, empezar a vibrar en otra sintonía, una sintonía más relacionada con nuestra verdadera esencia, que somos luz y amor. Y luz y amor, comiendo carne todos los días, está re, lo voy a decir muy argentino, muy complicado. Va a ser complicado y además no hay coherencia en eso. No hay coherencia, esa es la realidad. Si a mí no me importa y no tengo respeto por otro ser, luz y amor falta coherencia. Entonces, por eso es importante, ¿no? Y porque nuestro cuerpo también está cambiando en este proceso donde la tierra está cambiando y la tierra está evolucionando y los seres que habitamos en ella también. En este proceso nuestro cuerpo también está cambiando, se está siendo más sutil. Entonces, por eso ahora hay una gran revolución y una gran masa de gente que está empezando a comer opciones más basadas en plantas. Y hay más restaurantes de este estilo, y vas cada vez más a restaurantes donde siempre alguna opción vegetariana o vegana hay. Y estamos siendo más tenidos en cuenta. Porque hay más gente que está pensando en esto, ¿no? Y es una realidad. Estamos yendo hacia ese lugar, hacia ese camino. Y eso es muy positivo. Y claramente, esto es magnífico, pero el animal que realmente no se mueve, tiene una grasa, es como una persona, no se mueve, no hace actividad física y come todo el día grano, grano, grano o alimentos que no sean procesados, ¿no? En el caso de las personas. Y si no se mueve, ese cuerpo va a tener más grasa que músculo y va a ser una grasa que es nociva, claramente, ¿sí? Son las personas que más se enferman de enfermedades de corazón, enfermedades de los vasos sanguíneos, de obesidad, sobrepeso, cáncer inclusive, enfermedades articulares y un sinfín de enfermedades. Para el animal es exactamente lo mismo. Un animal que está encerrado, que literalmente está en una situación de estrés porque no tiene un espacio digno, ¿sí? Vive con un montón de otros animales. El olor que hay en esos lugares es impresionante. Si alguna vez pasaron por ahí es feo. Y eso ya es una condición de estrés para el animal. No es que no siente nada. Sí siente y se da cuenta. Inclusive cuando va a, cuando lo llevan al matadero, eso es una condición de estrés también. Cuando llevan los animales que están todos juntos en un camión, no sé, tantos animales en un camión. Todos son condiciones de estrés. Y porque nosotros hemos normalizado ese maltrato. Lo hemos normalizado. Y esto, yo hablo de la industria alimentaria, pero llévalo a la industria de la ciencia, a la ciencia básicamente. La gran maltratadora de animales, ¿no? Porque nosotros a través de la ciencia, para poder decir, bueno, esto es bueno, este medicamento es efectivo, hace bien, etcétera, etcétera. Yo primero, en la ciencia lo que hace es estudiar en animales. De ahí un sinfín de maltratos. Esto también es muy bonito con respecto a Ayurveda, porque Ayurveda no necesitó en ningún momento, si es una medicina que más o menos tiene unos 5.000 años, en ningún momento maltratar a un animal o faltarle el respeto o matarlo o inyectarle un tumor o etcétera, porque el conocimiento de esta ciencia fue adquirido a través de la meditación y a través de la observación de la naturaleza. Entonces no fue necesario esto. Y esto es para mí lo más bonito, una de las cosas más bonitas, porque justamente hacia donde realmente nos estamos dirigiendo, hacia esa conexión que hemos perdido. Porque nos pusieron un velo en donde nos olvidamos nuestros orígenes, de dónde venimos, por qué estamos acá, qué estamos haciendo, cuál es nuestra esencia, cuál es nuestra energía. Que nos olvidamos que no solo somos un cuerpo físico, esto es la pantalla, el vehículo que estamos utilizando en este momento. Pero luego, cuando dejemos este plano, este vehículo quedará aquí, pero el alma va a seguir vinculándose, va a seguir experimentando en otras vidas, en otros mundos, en otras dimensiones. Entonces nosotros nos olvidamos de eso, nos pusieron esos velos, que es ahora, es el momento, indispensable empezar a destapar todo eso y darnos cuenta de quiénes realmente somos. Y que no necesitamos, digamos, todo lo que hemos usado con nuestros sistemas, ya sea de la industria alimentaria, el sistema, bueno, acá podemos hablar largo y tendido, el sistema político, el sistema educativo, todos los sistemas que la humanidad creó, es hora de irnos dando cuenta y dejar de normalizar ciertas cosas en donde no hay, donde hay muchas veces miedo, donde no hay una vibración de amor, donde no hay vibración de luz, y que en realidad no nos corresponde, porque nuestra esencia es totalmente distinta a lo que estamos plasmando o lo que hemos plasmado en la realidad de la humanidad. Entonces esto es lo interesante, volver al origen, básicamente, volver a la fuente, al origen, a lo que realmente somos. Y en términos de la medicina, eso es sumamente importante. Yo creo que en algún punto todavía los médicos somos necesarios, y los sanadores, ¿sí? También la energía de la sanación, que no tiene que ver con el título de médico, sino con el ser un sanador, que es otra cosa, es la energía que ciertas personas traen por su alma, ¿sí? Nosotros vamos a volver hacia esta sanación a través de plantas, a través de alimentos, a través de hábitos de vida, a través de la meditación y la respiración, a través del yoga, el ejercicio físico. Estamos volviendo hacia ese lugar. Y una vez que nosotros empecemos realmente a recordar, ¿cómo estar sanos y cómo estar equilibrados? Porque es básicamente recordar. Es información que ya tenemos. Es recordar, simplemente. Una vez que ya empecemos a recordar, la sociedad ya no va a necesitar sanadores, ni médicos, porque ya somos nuestros propios sanadores y nuestros propios maestros. Claramente esto, para mí, desde mi punto de vista, va a llevar su determinado tiempo y todavía estamos muy, 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 muy recién iniciándonos. Pero es hacia donde nos estamos dirigiendo. Hacia un cambio realmente muy importante, muy, muy, muy importante, porque es volver al origen, volver a lo que realmente somos y a recordar la unión que tenemos con la Tierra, con los demás seres que están en la Tierra y con nuestro, no solo nuestro cuerpo físico, sino nuestros campos más sutiles. A recordar esa unión, a recordar de dónde venimos y por qué estamos aquí. Así que a mí me parece sumamente importante. Y justamente, yo sé que esto no es un tema de Ayurveda, pero está bueno ver cómo los sistemas se van cayendo, porque se va cayendo la máscara. Y en la medicina, esto es notable. Entonces, está muy bueno que empecemos a recobrar esta unión con medicinas más ancestrales. Si resonás con Ayurveda, genial. Si resonás con la medicina china, genial. Si resonás con la medicina natural, buenísimo. Pero empezar a esto de conectarnos verdaderamente con lo, no con la píldora mágica que te va a solucionar todos los problemas, porque eso en realidad es una, es algo que nos quisieron vender, pero que no es real. No funciona así, de esa forma. No es, me como cualquier cosa, hago, no me muevo, me enojo con el mundo entero y voy a estar bien porque me tomo la píldora mágica que me soluciona todo. No es así. No existe de esa forma. La solución mágica es cambiar, es volver a nuestro origen real, a lo que realmente somos. Es volver, simplemente recordar y darle al cuerpo lo que verdaderamente necesita. Sin lastimar a otros, sin tener que hacer del uso de otros para mi bienestar o mi supuesto bienestar. Eso es lo más elevado que podemos hacer en este momento y lo que realmente nos puede ayudar. Y no sé si me haría confundir o cómo vamos, Xavi. ¿Vamos bien? Que me había quitado yo el micrófono. Que sí, que sí. Que vamos bien, vamos bien. Naturalmente, espera que me pondría a la misma altura. Naturalmente, tal como tú indicas, si tú quieres elevar la vibración y somos ancestrales y ya partíamos, como dices, con los vegetales, tienes que volver a los vegetales. Es decir, incluso cuando hay una cura, le recetas unos 21 días, si puede ser, al máximo para que estés directamente en ese ámbito, que te purguen, ¿no? Que quites tochinas, que no te incrementes, que puedas desintoxicarte. Si no, no vas a coger los hercios, los hercios necesarios, porque tu cuerpo está desintoxicado. Incluso en diferentes culturas tradicionales, si tú ese día has comido pescado o carne, no puedes participar. ¿Vale? A banda de otras historias, ¿no? Pero no puedes participar porque incluso en la consulta, en la consulta, te va a decir que ha habido un error o una anomalía y no puedes participar. Ya afirando esas tradicionales vienen de algún sitio. Entonces, en lo ancestral, no se te va a negar la participación en ese sentido, pero te vas a negar tú solo la participación porque no vas a vibrar como otra persona que sí que está dedicada por la labor. Y no estamos hablando del aspecto social normal de la persona por ir a trabajar o ir a jugar a fútbol lo irá a chino, el tema espiritual directamente. Y creo que es afín, es afín, dijéramos, la tendencia de, en este caso, pues, tal como tú indicas, ser vegano. ¿Vale? Cada uno que haga lo que quiera. Aquí dijéramos, naturalmente, particularmente, los que practicamos esa tipología, sabemos de entrada que se adquieren mayor virtud y mayor sensaciones tanto en el tema meditativo como en el tema espiritual como en el tema incluso empático, empático, porque estás en otro nivel, estás en otra resonancia ya de entrada. Ya me comentarás si es así o es así, pero bueno, esto es una apreciación personal mía. No, tal cual. Y además, esto es muy interesante. Yo antes no me animaba a decirlo, ¿no? A decirlo así tan abiertamente. Pero hoy sí me animo. Es importante que hagamos ese cambio. Porque hay una, hay, seguramente hay una voz ahí que dice, sí, dale, dale, anímate, anímate, pero hay otras voces que no son tu verdadera esencia que te van a decir, no, pero ¿cómo vas a hacer cuando te inviten, por ejemplo, si sos argentino, cuando te inviten el asado o cuando te inviten si sos español, la paella? ¿O cómo vas a hacer? pero la paella la puedes hacer vegetariana, ¿eh? Yo, yo, yo soy cocinero y lo digo cocinero porque estoy titulado cocinero y bueno, estuve una temporada, una temporada, siete meses con, directamente, cada día con personas espirituales y no comíamos absolutamente nada, ni de carne ni de pescado y yo era el que cocinaba. Por eso te comento y rico, 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 no tenía ninguna necesidad de ningún tipo. Sí que entre las personas que se acercaba al grupo había alguna persona que sí que comía, dijéramos, carne y pescado y bueno, muchas veces, tal como este momento, no podía participar. Si aquel día lo había realizado no podía participar porque no podía vibrar a la misma sintonía y no es que lo dijéramos nosotros, es que lo decía la propia esencia del contacto y lo señalaba, o sea, que era lo más curioso y al final confesaba, ¿vale? Y bueno, esto es así, pero que uno por tu propio ser, tu propio ser, ya te das cuenta que no te tienen que convencer. Simplemente, el hecho de llevarlo a término, ya ves toda la variación de cabo a rabo en todos los sentidos, o sea, en el tema vibratorio, en el tema sensorial, en el tema meditativo, estás en una fase despierta real que estás interactuando. No te tienen que convencer de nada. Simplemente es como el que se suba a una bicicleta. Dice, nadie te tiene que convencer de que cuando te subes a una bicicleta pedaleas y no te caes. Dice, el que se sube a la bicicleta y no pedalea y se cae es que no estaba convencido de pedalear. O sea, el tema es este. Y a lo mejor se había subido anteriormente a la bicicleta, pero ahora no se sube a la bicicleta. Esto es lo mismo. El que defiende carne sí o pescado sí o sí porque si no me faltan vitaminas o si no tal. Bueno, es una opción, pero que naturalmente los que se alimentan de otra manera saben que hay otras opciones que no tienen ninguna falta de ningún tipo. Ya me lo ratificarás o me lo rectificarás. Tal cual. Esto que acabás de decir, el que se sube, el ejemplo de la bicicleta me encantó porque es el que se sube a la bicicleta y no pedalea se cae, pero porque no estaba convencido de que podía ser posible pedalear y andar, ¿no? Y esto es lo mismo. Cuando vos planteás un cambio, obviamente que va, algo de esfuerzo vas a tener que hacer, ¿no? Pero no es un esfuerzo que sobrehumano que no vas a poder, sino en realidad ese cambio va a ser mejor llevado a cabo o va más fácil llevado a cabo. Sin que te convenzan eso es verdad, eso es mejor, mucho mejor, o sea que vos elijas eso, pero a su vez que te permitas experimentarlo porque vos ahí en esa experiencia vas a darte cuenta que es posible y que es posible, que es real, que no es difícil, bueno, y todo lo que puede llevarte, ¿a qué lugares te puede llevar ese cambio que hoy quizás no estás teniendo? Y lo interesante es darnos cuenta y hacer la conexión entre mente y alimento porque es real, es totalmente real y esto que estás contando de estas, tus charlas o conexiones con otras personas y la comida que comían y cuando uno no cumplía o comía otra cosa, cómo se daban cuenta que ya su energía era distinta, ¿no? ¿Por qué? Porque el animal, vos, repito lo mismo, el animal siente y vos también estás comiendo esas emociones y estás gestionando y estás gestionando tus emociones que ya de por sí no somos tan buenos gestionadores de las emociones porque nadie nos enseñó cómo gestionar, no tuvimos nunca una materia que diga, che, gestión de emociones, entonces no sabemos ni cómo expresar nuestro enojo ni cómo expresar nuestra alegría, no sabemos cómo expresar lo que nos pasa, no sabemos gestionar esto, uy, estoy enojado, ¿cómo hago para...? ¿no? Y por eso estamos donde estamos, ¿no? Y a su vez con la emoción del animal que la pasó mal, que vivió encerrado, estresado, etcétera, etcétera. Entonces, claramente eso es un, es algo que te va a densificar y la vibración se va a notar, ¿bien? Entonces, experimentar el cambio, esa es la propuesta, experimentarlo, darme la posibilidad de ser como un niño que recién inicia la vida y dice, bueno, vamos a experimentar esto a ver qué onda. Y esa experiencia al cambio, a algo nuevo que todavía hoy no conozco, hoy nunca experimenté, es la posibilidad justamente de sorprenderme de mí mismo, de darme cuenta, de poner luz en todas las creencias, la relación, el vínculo que yo puedo llegar a tener con el alimento, es increíble todo lo que sale a la luz a través de esto, que hago todos los días, porque comer, todos los días como, salvo que haga yo uno, pero si no como todos los días, y es la posibilidad a diario elegir algo que esté en masa de resonancia conmigo. Ahora que vos sacaste el tema de si me falta un suplemento, no me falta un suplemento, o ese temita, a mí me gusta que si vas a hacer esto, hacelo bien, ¿qué quiere decir? que tengas una buena experiencia en esta decisión que tomes, ya sea disminuyendo las cantidades, o simplemente sacándolo, está bueno, si podés, si no tenés ni idea que hagas algún curso, o vayas a ver algún médico que sepa este tema, porque no todos saben, eso es importante, porque no está en la formación de médicos, la parte de nutrición no está en la formación, así que es muy frecuente que no lo sepan, y también saber que si vas a tener que suplementarte por lo menos con una cosa que es la vitamina B12, y eso está bueno que lo sepas, para que tengas una experiencia que sea positiva, así que no vuelvas a lo mismo solo porque no, me faltó la B12, o me faltaron vitaminas y minerales pero porque comiste, no sé, papa, papa y masitas todos los días, o sea, sí, claramente tenés que, el cambio lo tenés que hacer bien, y para hacerlo bien tiene que ser variado, sí, frutas, verduras, legumbres, cereales enteros, semillas, aceites de buena calidad, algas, especias, todo ese conjunto de alimentos es lo que a mí me va a nutrir, no, como zanahoria y papa todos los días, van a faltar cosas, es importante tener este conocimiento y esta, digamos, conciencia a la hora del cambio, pero una vez que, digamos, lo haces bien, bien programado, con alguien que te enseñe, que te ayude, que te oriente, el cambio va a ser un antes y un después en tu vida, esto es así, desde el trabajo que tenés, aunque no lo puedan creer, porque esto es guau, es decir, cómo cambiar el hábito en el alimento, yo puedo cambiar el trabajo, porque tiene que ver con tus pensamientos, tu pensamiento, con tu palabra y tu emoción, crean la realidad, o sea que esto es totalmente cierto y hay que en definitiva comprobarlo, o sea, experimentarlo, lo puede cambiar, tus amistades, tu trabajo, tu pareja, estar un poco más alineado con quién sos, qué felicidad, ¿no? Estar haciendo lo que tenés que hacer, estar haciendo lo que te hace bien, estar poniendo tus dones y talentos al servicio, es eso que uno naturalmente te hace de manera natural y sin esfuerzo, entonces todo esto ayuda a que vos llegues a ese punto y si vos llegas a ese punto te vas a sentir mejor, tu alrededor se va a sentir mejor y además va a ser una luz en tu alrededor, una lucecita en tu alrededor y esto es lo que necesitamos, es el momento para alinearnos con nuestro propósito, ya no hay más tiempo de no, espero hasta mañana, no cuando mi marido deje de comer carne yo voy a dejar de comer carne porque si no como hago, eso ya pasó, es como más allá de que claramente la decisión es personal y no está bueno, o sea, la decisión es personal pero ojalá que este video lo esté viendo gente que está ahí con, uy, dejo o no dejo, dejo o no dejo, con esas dos vocecitas internas que le están diciendo, una que es la real y le están diciendo, sí, dale, deja, 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 empezá a comer sano, empezá con hábitos saludables, empezá a hacer actividad física y esa voz que le dice, no, queda en el colchón, queda en el sofá, mirando tele y que resuene, ¿no? Que resuene y que empiecen con el canto, que ya está, basta de ponerle mente y hacer lo que dicta el corazón, ahí es la clave. Ahí tienes que hacer como un reto, ¿vale? Un reto real y te lo tienes que considerar tal como tú comentas, ver dónde te vas a anclar, en qué binomio, porque al final va a ser un binomio, un binomio de información, un binomio de compañero, un binomio de compañera, en qué binomio vas a realizarlo y hacer un plan de acción real de migración. No, como dices tú, no, 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 es una cuestión como el que voy a aprender a nadar o voy a hacer inmersión, es un cambio de hábito para tu vida porque realmente es para tu vida, o sea, no es que vas a hacer una temporada, no, porque es un antes y un después y tal como tú indicas, a veces las relaciones de pareja pueden influir, pero pueden influir que ellos mismos que se pongan también las pilas porque a lo mejor también haces un cambio radical después del cambio vegano, eso lo he visto y lo he visto directamente porque claro, en un momento dado haces tal cambio visual y tal crecimiento personal que te das cuenta que ya estás en otra fase y ya no coordina, no quiere decir que de esa persona no estés enamorado o estuvieras enamorado en ese momento, pero al final es como si fueran unos coches que corren por diferentes carreteras y puede haber un distanciamiento y todo, o sea, esto ya va por el que quiere emigrar y el que no quiere emigrar, o sea, ojo, 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 que sea bastante ávido en visualizar que pueden haber cambios en su vida si la otra persona empieza a emigrar y no tampoco se pone las pilas. Tal cual, tal cual, esto es, tal cual lo estás diciendo, o sea, igualmente en todo lo que vos inicies como cambio positivo, uno está evolucionando y el otro se quedó acá mirando la tele y jugando a los jueguitos o mirando a Netflix todo el día y el otro evolucionó, fue evolucionando, ya no hay no hay hay una brecha tan grande y no hay el mismo grado de evolución y la misma frecuencia, el otro se va, el otro, o sea, desaparece gente de tu vida como por arte de magia. Es que es eso en un momento dado que ves, por ejemplo, personas, ¿no? que presumen de querer a los animales, que se les va la vida, que no sé, tal, tal, y luego son carnívoros, y luego son carnívoros. Claro, tú, gentilmente y socialmente, incluso, hay una historia, hay una historia, no lo voy a comentar aquí en directo porque es bastante androjoso, que le dicen la bebida social, ¿vale? La bebida social es porque tú no bebes y bebes ese día porque están bebiendo los demás, lo que no sabe la gente que a lo mejor esa persona cuando acaba de beber baja un momento al lavabo y hace como los romanos y ahí lo dejo. Y en el tema vegano, y eso te lo indico, a veces pasa que, bueno, que te presentas a un tema de un menú y pasa exactamente igual y haces exactamente lo mismo. Ahí lo dejo en líneas suspensivas que te va bien para tu cuerpo porque no lo intoxicas, ¿me explico? Socialmente has quedado bien y lo has expulsado al cabo de cinco minutos. Claro, claro. Sí, coherencia. Es esto, es coherencia, pero también, a ver, ¿cómo le digo? A mí me encanta hablar de este tema y incentivar a la gente porque es el camino, o sea, yo estoy convencida de que es el inicio, no es todo, pero es el inicio, es para iniciar en este bellísimo camino de expansión de conciencia, de iluminación, de camino hacia tu propia evolución. No es todo, es simplemente el inicio, pero es muy importante. Entonces, esto del respeto, ¿no? El respeto hacia el otro que decide comer otra cosa, eso también es fundamental. Porque si no, no hay coherencia, es como si yo soy re vegano, pero soy un violento que va en contra de todo el mundo que no es vegano, ¿no? Entonces hay que tener cierta, digamos, coherencia y respeto y aceptación por los demás, ¿no? Por todos los seres y por las decisiones que tomen los demás, así sea mi pareja, mi hijo, mi esposa, mi marido, lo que sea. Eso es muy, muy importante. Y otra cosita muy importante, no esperes que el otro cambie para yo también cambiar. Porque así vas a estar un eternidad o quizás nunca llega a ese momento. Esto es algo muy frecuente, ¿no? Cuando mi marido cambia, yo ahí voy a cambiar. No, no, no. O sea, cambiá, o sea, si tu corazón te lo está diciendo, vos ya sabés que eso va mejor por este lado, hacelo vos. Quizás desde tu cambio tu marido también cambia. Quizás. Es una posibilidad. Es una invitación. Pero no esperes que el otro lo haga. No esperes que el otro tome la iniciativa. Tomá la vos. Animate vos. Y total, no va a pasar nada malo. Es simplemente un juego. Como volvemos a ser niños y decir, bueno, vamos a ver qué tal esto, ¿no? Experimentemos esto que es nuevo y veamos qué onda, qué pasa. ¿Qué pasa si cambio? A ver, ¿qué puede llegar a pasar? También si yo me quedo en el mismo lugar, no sé si algo nuevo, algo distinto, algo, porque estoy en el mismo lugar, no va a cambiar nada. Si yo cambio, a ver vos las fichas del tablero, ¿qué pasa? Me permito experimentar a ver qué pasa. Quizás te sorprendan. Seguiremos hablando del tema, creo que es un tema interesante. Y bueno, si en un momento dado hay que marcar una hoja de ruta, pues ya la marcaremos. Incluso si tenemos que dejar ir alguna, dentro de la hoja de ruta, alguna terapia terapia para que los nutrientes y demás de poder convencer a la gente y que empiecen a hacer los deberes, no solo con lo que nosotros le indiquemos, sino que, como dice en aquel, había un señor de la CAMS, había un señor de la CAMS que dice, busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Pues esto es lo mismo, busca, míralo y si crees que hay alguna otra connotación que puedas mejorar, aprovechala. Nosotros simplemente os indicamos que está abierto el camino, esta hoja de ruta que se debería llevar a término y sobre todo en el crecimiento personal y en la espiritualidad es necesario. No hay otra forma de llevarlo, es necesario. Es necesario porque podemos hacer muchísimas cosas, podemos encontrarnos, podemos abrazar un árbol, podemos emular que vamos en coordinación y que estamos haciendo subir la vibración, pero no lo vamos a conseguir. Está igual, está igual. Es fácil, necesaria del proceso, es parte necesaria. Entonces, si quieres ganar la maratón, si quieres realmente estar en línea real, tienes que hacerlo real, si no, bueno, será muy bonito de cara a tu imagen y colgar la foto correspondiente en el Instagram que te vean, pero eres tú, tu interior y tu crecimiento personal y tu espiritualidad y tu conexión con tu conexión con el entorno, con el entorno cósmico, con el entorno terrenal, con el entorno empático espiritual de tu alrededor de los seres de luz y como tal, como dice la compañera, luz y amor y no hay otra forma. Luz y amor a la humanidad no se consigue con cualquier otra hoja de ruta, se consigue con esta única y exclusiva hoja de ruta. Tal cual, tal cual, tal cual. Así que bueno, creo que eso es importante que lo mismo que acabas de decir, no es lo único, no es lo único, pero es un paso que lo das y te ayuda un montón y cambia tu realidad y tu bienestar tanto físico como mental y es el paso necesario. Luego, es sumamente sencillo, al principio cuesta, pero como todo, pero después es algo natural y muy satisfactorio, así que vamos, vamos a probarlo. Venga, pues te encamino a un próximo programa si te apetece y lo comentaremos en directo y adelante y muchas gracias por la participación de hoy. Ya se nos ha ido la hora ya directamente. Muchas gracias. Quiero decirle algo a todo el mundo porque ahora ya será el último programa de este año, ya para el 2022 iniciaremos y si te apetece pues hacemos programa. y si te apetece y si te apetece